Aquí hay los taxistas, ¿cómo le va amigo? Buen día. Buenos días. ¿Estás fiscalizado? Sí, señor. ¿Cómo andaba la cosa? Todo el día. ¿Cómo andaba? Todo el día. Sí. ¿Cómo debe ser? Como día que es esto. ¿Estás fiscalizado otras veces? Sí, siempre. Como cinco veces, me costan a ir igual. ¿Y ha salido bien? Todo bien. ¿A qué? ¿Inteza la fiscalización? No hay cómo evadirla. No evadirla, poniendo a otro lado. Pero está ahí, que controla. Anda mucha gente trabajando en las malas. ¿Cómo está la pega de los taxistas? Sí, dentro de lo normal. No le puedo quejar. ¿Va bien entonces? Exactamente. Que le vaya bien, que tenga buen día. Y ahí va saliendo los taxistas. Mira, corremos más por allá, Carlitos, que están haciendo más fiscalizaciones. Bueno, este auto está detenido. Ahí vamos a hablar con él, con él, con él, con el detalle de por qué este auto se retuvo acá. Se va a tener que ir a Corrales. Mira, seguimos avanzando acá. ¿Cómo le va amigo? Buen día. ¿Fiscalizado? Fiscalizado. ¿Qué le pasó? Atrasado el carrito, ya se va a los patios. ¿Por qué? ¿Qué documento no tenía? No, los documentos tienen todo, sino que está atrasado. En el circulación. O sea, ¿no los tiene todo? ¿No tiene permiso de circulación? Ah, no tiene el permiso actual. Ya, pero no sirve el antiguo. Ah, ya, pues ya está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Por eso no venga el responsable, ya está pagando la cosa. No, pues. ¿Por qué no sacó el permiso? Por vago. Por vago. Lo asumo. Lo asumo, pues, por vago, irresponsable. Pues la regla es que... El cliente reconoce así todo. Es que a veces uno no tiene tiempo por el trabajo, esto, y uno dice, mañana lo saco. Y mañana dice, pasaba, pasaba, y hasta que no lo saqué, y esas son las consecuencias. ¿Y le sale más caro? No, pero ya, ya se va a guardar, ya. Ya creo que ya no, ya no lo saco, ya. ¿Cómo? ¿No lo va a sacar el corrales? No, ya no. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a sacar para perder el auto? Ya lo pierdo, pues, si no tengo para sacarlo. ¿Qué voy a hacer? No, pero ahí algún pitutito, alguna pega para sacar el auto. Es su herramienta de trabajo, me imagino, ¿no? Sí, es mi herramienta de trabajo. ¿Y qué trabaja usted? Soy mueblista, y ahí compro los materiales. Bueno, ahí un par de muebles más, y para sacar el auto. Para que salga, porque está dura la pega, pues. Y saque el permiso de circulación y anda tranquilo. Claro, porque para sacar el carro tengo que tener todo el día, porque si no, no me lo van a entregar. Claro, porque usted se lo toma un poco para la risa, pero es algo serio. Yo sé que es serio, pero... Hay que sacar el permiso de circulación. No me voy a poner a llorar por algo que tiene solución. No, por supuesto que no, pero al menos ponese la pila, ¿no? Para poder sacarle. Sí, claro, sí. Vamos a hacer para estar al día y andar tranquilo, como ustedes dicen. Oiga, ¿y es primera vez que lo habías fiscalizado? Primera vez. Sí. Y espero que sea la última, porque de aquí en adelante voy a andar en regla. Sí, porque tiene que estar en regla. Bueno, le hacen la revisión completa del auto por permiso. ¿Está como corresponde? Sí, sí, está. ¿Anda bien? Anda bien, sí. Me lleva para todos lados. Pero, ¿qué le falta al señor Andrigor? ¿Qué le falta? Oiga, y el señor Andrigor, ¿qué le falta? O sea, es el permiso de circulación, pero no lo sacó por falta de lucas, por falta de tiempo. ¿Pero tiene revisión técnica al día de auto? No, por tiempo, por tiempo. ¿Y la revisión técnica la tiene? La revisión técnica sí la tengo. Sí. ¿Eso está al día? ¿Está listo? ¿Vas a querer permiso? Sí, y yo porque donde lo compré, ellos me estaban diciendo que me lo iban a sacar y yo por dejado no lo saqué. O sea, ¿usted tiene su licencia de conducir? No, no tengo licencia. Ah, ¿tampoco tiene licencia? No, no tiene licencia. Ah, pero... Por eso que yo tengo a alguien que me lo maneja, pero justamente hoy día yo estaba apurado. No, no había nada, sino que andaba apurado, él no llegaba y me vine. Iba aquí nomás contra un mar. Ya, pero ve, no tiene licencia de conducir. ¿Y de su país tiene? No tiene permiso de circulación. O sea, la única documentación que está al día es la revisión técnica. Revisión técnica. ¿Seguro? Sí, eso porque la saqué por... por bajo. ¿Por de eBay? ¿Cómo? ¿Me cobraron que para sacarlo? ¿Por la sacó otra fue? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿La sacó ilegal? No puede ser eso, güey. Es que uno no sabe que uno no es chileno y le mete en gato polio. No, no puede ser chileno, cualquier nacionalidad y un documento que es falso o que no se saca aún. Dice la norma. Eso pasa a todo el mundo. ¿Pues de dónde usted? Yo lo he dicho de Ecuador, pero lo saqué por más rápido, por no perder tiempo, como quien dice. ¿Cómo que lo saqué? ¿Y el licenciado tiene licencia? Supuestamente. ¿O el documento que le entregaron es falso? No, no es verdadero. ¿El documento es real? Me fui allá a los patios. ¿Cómo a los patios? ¿Pagó por ahí? Fui a los patios donde me revisan el auto. Bueno, a los locales donde hace la revisión técnica, a las plantas de la revisión técnica. La revisión técnica, claro. Entonces, ¿por qué dice que no corresponde? O sea, porque no me tomaron el tiempo, fui rapidito y vi que a otra persona demoraba. Me imagino que... ¿Pagó para no ser la fila? Claro. ¿Eso? Eso, sí. ¿Y en Ecuador él tenía licencia de conducir? El que tiene plata hace lo que quiera. Oye, pero hoy día no... Tenemos puras frases para la historia, no puede ser que con plata pueda hacer lo que quiera, pero usted fue una planta de revisión técnica, eso es cierto, ¿no? Claro. Ya, ¿pagó para no hacer la fila? Sí. ¿Y le revisaron el auto? Revisaron el auto. ¿Y pasó? Y pasé. ¿Y por qué no tiene licencia? ¿Nunca ha sacado la licencia acá? De aquí no, de mi país sí tengo. ¿Hace cuánto que vivía acá? Cuatro años. ¿Cuatro años sin sacar la licencia de conducir? Sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque le digo, porque yo tengo un taller de muebles y tengo que trabajar, comprar, entregar los muebles, atender... ¿Pero entiende que él no tiene respaldo para manejar? Como todos quienes trabajan en el país, pues. ¿Cuándo es? ¿Entiende que él no tiene respaldo para manejar que es una situación súper cómoda? Estoy hablando de términos de mueblita. Yo le pago a un chileno. En Chile se llama carepalo, lo que usted hace. Estoy utilizando el léxico de mueblita. Entonces, por eso, ¿por qué anda sin nada? No le importa, no le da ganas. ¿Usted cree que en este país se puede hacer lo que quede? Pero yo no estoy haciendo lo que quiere, si eso es lo que usted piensa. Pero si anda sin licencia, manejando, y con el permiso de circulación vencido, está haciendo lo que quiere, porque eso no se debe hacer, pues. No, no, pero esas son las consecuencias, pero no es porque aquí se hace lo que quiera. Lo hice por necesidad, porque yo uso el vehículo para mi trabajo. ¿Y por qué no trata de ponerlo al día, entonces? No es lo que quiero. ¿Se utiliza? Porque tengo una familia que mantener y nadie me lo va a mantener si yo no trabajo. Si no trabajo, no como. Si no trabajo, no pago casa. ¿Toda la gente le pasa lo mismo, señor? ¿A todos los demás mueblistas? No, a toda la gente no, porque hay personas que andan urbano y yo no pago. Pero señor, a todos los demás mueblistas como usted. Yo tengo responsabilidad con siete chilenos que trabajan conmigo y yo tengo que pagarles a ellos. Con mayor razón de andar al día, pues. Con mayor razón de andar al día, pues. Pero ya. Con mayor razón, pues. Si tiene tanta responsabilidad. Pero ya está. Sí, pero no hay para que se ponga así, porque ya el que está perdiendo soy yo. Yo no me pongo así. Ya no hay problema. Por eso le estoy preguntando, porque. El mío. Uno entiende, señor, que su raciocinio debe ser, si tengo tantas responsabilidades, ¿no es cierto? Lo voy a hacer bien y voy a andar al día. Eso es lo que uno piensa. No, hombre. Así se hacen las cosas. Pero si estuviera en mi lugar, si estuviera en mi lugar, no pensara eso. Pero ¿por qué no? Porque está en su país. Hay muchos mueblistas como usted, señor, que también tienen que alimentar a la familia, que también tienen que trabajar y que se esfuerzan por tener todo el día para funcionar bien. Sí, ellos tienen todo el día porque ya tienen su carnet al día, su definitiva. Yo, mi carnet está en, ¿cómo se llama? En trámite. ¿La licencia? No puedo hacer nada si no tengo los documentos chilenos. ¿Pero cómo va a estar en trámite? Si quiere, está irregular. Ah, su carnet y entidad. Claro. Si no tengo carnet, ¿cómo puedo hacer lo que usted me pide? Es que entonces no puede manejar, pues, amigo. Si no tiene carnet, no puede manejar. La necesidad, le estoy diciendo. Bueno, va a tener que buscar a alguien que le maneje, que tenga carnet, pues. Tiene que buscar una fórmula. Es que sí tengo. Como le decía a su compañero, sí tengo a alguien que me maneje el auto, sino que lo que pasa es que él llegó tarde y yo estoy apurado porque tengo que entregar un trabajo y me tomé el atrevimiento de sacar yo a la compañera de material. Esa es otra cosa. Eso le estaba diciendo al compañero. Tengo un chofer que le pago 40 mil pesos diario para que me maneje el carro medio día, nada más. Solo para ir a comprar y regresar. ¿Comprende? Ya.